Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy el profesor Arturo Jaque Rojas y junto con la profesora Ruth Adams y el profesor Jorge Araya, respectivamente de estudios sociales, de convivencia social y de arte, hemos elaborado la guía integrada colaborativa número 15 y a mí me corresponde el honor de presentarles la guía a ustedes. Como ya es hábito de costumbre, en general comentarles que el objetivo priorizado 6 de estudios sociales tiene que ver con que ustedes relacionen los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático y conocer los organismos y los instrumentos en particular que sirven para proteger dichos derechos, ¿verdad? Porque si no hay una manera concreta de proteger esos derechos, ¿de qué sirve ser sujeto de derechos si no hay cómo protegerlos, verdad? Luego, en cuanto a la convivencia social, tenemos que hay que fomentar en los estudiantes y las estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica responsable, ¿ya? Y luego, en el contexto de lo que es el arte, reconocerse como sujeto de derechos en el arte mural. Como lo hemos hecho en la guía anterior, también nos planteamos un par de objetivos que tienen que ver con conocer y comprender las características y el funcionamiento de los mecanismos de la democracia y la democracia como forma de vida y práctica social. Y, por cierto, reconstruir por color boceto de artista muralista mexicano, ¿ya? Y, naturalmente, que ustedes ya saben la instrucción en general, que esto obedece a que es un plan de integración de asignaturas para que la magnitud del trabajo que ustedes realizan en la casa no resulte agobiante para que ustedes se den cuenta de que las asignaturas se relacionan una con la otra y para que logren aprendizajes de calidad, ¿ya? Y, naturalmente, también, que hay un proyecto lector que se está llevando a cabo y dentro del cual también se inscribe esta guía número 15, que es de nuestro establecimiento. Para las preguntas o las dudas o consulta, tienen los correos arturo.jaque.liceo-medio franciscotello.cl Luego tienen el de la profesora, ruta.alamos.liceo-medio franciscotello.cl, convivencia social, y jorge.aralla.jorge.aralla.liceo-medio franciscotello.cl, educación artística. En estudios sociales queremos que retomes las reflexiones que hiciste y que iniciaste en la guía anterior, ¿verdad? Recuerda la infografía de la guía 14, donde había escenas de mujeres, comunidad LGBTI, niños inmigrantes, jóvenes y niños mapuches. Una primera pregunta de reflexión, ¿verdad? Que apela a tu capacidad de ser reflexivo. ¿Cómo es posible lograr democracia? Lo que tú entiendes por democracia, de acuerdo con tu saber previo y lo que ya vimos en la guía anterior. Tanto en cuanto a convivencia política, vale decir, en el sentido político del término, así como también en cuanto a una manera de convivir y de tratarse cotidianamente las personas dentro de grupos, comunidades, etnias, minorías que existen y que estén integradas, ¿verdad? Entonces tú tienes que responder a eso. ¿Cómo es posible lograr democracia? En esos dos sentidos. Para profundizar, si tú quieres, puedes visitar este hipervínculo que te va a permitir tener acceso a mayor información y a más elementos de juicio. Respecto de lo que es la pregunta 2, ¿ya? Dice, a partir de la siguiente infografía, enriquece tu respuesta anterior y responde con tus propias palabras, ¿cuáles son los principios de la democracia? ¿Qué papel juega el pueblo en este sistema político? ¿Y qué relación tiene con la soberanía popular expresada en el voto? Tú tienes que mirar esta infografía, que te la voy a marcar. Tienes que mirarla, los principios de la democracia, libertad, igualdad, justicia, el papel de los ciudadanos, lo que significa pluralismo político, el hecho de que hay que votar, ¿verdad? O uno puede ser votado, ¿ya? Para un cargo, vale decir, elegido, y que impere la voluntad de la mayoría, ¿ya? Bueno, pues bien, como tú eres una persona muy, muy inteligente, tanto nuestras queridas alumnas como nuestros queridos alumnos, les queremos provocar intelectualmente. Cuando tú ya tengas cierta noción de lo que es el concepto de la democracia, queremos que determinen la conexión de la democracia con los derechos humanos. Pero, como dice el dicho, y que es bastante recurrente, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Acá estamos alterando el orden. Tú ya tienes o vas a tener cierta noción de democracia, y después tienes que indagar lo que es el tema de los derechos humanos para establecer la relación entre derechos humanos y democracia. Y, reitero, ¿verdad? Esclarecer qué son los derechos humanos primero, y luego determinar la relación entre los derechos humanos y la democracia, ¿ya? Y acá tienes unos hipervínculos sugeridos para profundizar, ¿verdad? Te van a permitir recabar mayor información, y los solucionarios que tú puedes revisar para contrastar las respuestas que hayas elaborado en la pregunta 2 y en la pregunta 3. Pues bien, pasamos al tema de convivencia social. Acá, en convivencia social, sale nuestra querida Mafalda, que señala lo siguiente, que ella va a la etimología de la palabra democracia. Demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce la autoridad. Tú ya sabes lo que es democracia, ¿verdad? Tienes cierta idea, por el tema de la convivencia, van a decir, de carácter político, de carácter social, etcétera, y tú sabes que estamos dentro de una democracia. Y Mafalda nos dice, el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, y después le da un ataque de risa, ¿ya? Ahora, ya que tú sabes lo que es la democracia, y ya que tú sabes lo que es la soberanía, etcétera, ¿tiene o no razón Mafalda en su actitud y reacción en su ataque de risa? Refecciona sobre ello, por favor. Medita acerca si esta niña tan sabia, y tan simpática, ¿verdad? Y tan inteligente y tan profunda, tiene razón. ¿O no? En el fondo, cuando hablamos de democracia, la mayoría de la gente piensa en un gobierno, una forma de gobernarse en términos políticos, ¿verdad? Y que la soberanía reside en el pueblo. Que hay elecciones, ¿verdad? Pronto en Chile habrá elecciones, que ganan las mayorías, se separan los poderes, vale decir, ejecutivo, legislativo, judicial. Pero en el fondo, también podría decirse que eso es reduccionista. Porque también la democracia tiene que ver, como plantea la profesora Ruth, en que hay que defender la libertad de todos los ciudadanos, vale decir, tu libertad, la libertad de tu amigo, de tu amiga, para pensar, para opinar, para vestirse de una forma determinada, para elegir tener una pareja o no determinada, de un sexo diferente, del mismo sexo, ampliar y enriquecer el concepto de democracia, ¿ya? Por lo tanto, debemos entender que la primera condición es tener la libertad para pensar y para expresar lo que opinamos en privado, en forma oral y escrita, libremente. Y tener libertad de reunión, de manifestación, de libre circulación, ¿verdad? Por lo tanto, en forma pacífica. Y esa es como la base fundamental de la dimensión cotidiana de la democracia. si nos privan o si nos restringen algún tipo de estos derechos, ¿verdad? Salvo que sea una situación de una guerra o algo extremo, ¿verdad? No habría democracia o se estaría atentando contra los fundamentos de la democracia. Y por supuesto, y aquí también es importante que entendamos que para hablar de democracia, propiamente hablando, valga la redundancia, no significa que quien no vote no tenga derecho a opinar, pero también tiene que participar. Tenemos que participar, ¿verdad? En la democracia. Y para ello, ¿verdad? La participación nos va a llevar a valorar también el respeto, ¿verdad? La misma libertad, el respeto, como decía, la participación, la igualdad que es una de las bases fundamentales de la democracia y nos va a llevar y nos va a conducir a preocuparnos del bien común. A continuación, la profesora les plantea unos ejercicios de verdadero o falso y en que también plantea otros ejercicios que implican un desarrollo, comprensión lectora, ¿verdad? Enseguida y acá está el solucionario. De manera que ustedes tienen que desarrollar estos ejercicios en el número uno, el número dos y el número tres basándose en el texto que yo les acabo de comentar y que les plantea la profesora Ruth. ¿Ya? Y por último, este es un gran desafío que tiene que ver con el tema de las artes visuales. Tanto la democracia desde el punto de vista de lo que es las reflexiones que se hacen desde la historia, así como también desde la asignatura de convivencia social y desde el tema mismo de la filosofía. La democracia tiene que ver con la libertad, tiene que ver con que las personas puedan elegir y optar por manifestarse de diversas formas y los artistas, por ejemplo, como el caso del profesor Jorge Araya, les propone a ustedes una elección que él realizó que ustedes se reconozcan como sujetos, ¿verdad?, de derecho en el arte mural y el tema del muralismo que comenzó a comienzos valga la redundancia del siglo XX y que se desarrolló con grandes artistas como David Alfaro Siqueiro, ¿verdad?, etc. Y acá ustedes tienen que desarrollar la actividad que les plantea el profesor que es colorear con lápices de colores, sea por técnica difuminado o achurado, fotografiar y enviar, ¿ya? Entonces, la conexión es muy lógica, tenemos lo que ustedes han logrado, un concepto de democracia político que tiene que ver con que podemos elegir nuestras autoridades, la división de los poderes, que hay un Senado, ¿verdad?, hay un ejecutivo que encarna el presidente o la presidenta, hay un poder judicial, hay elecciones periódicas, libertad y derechos fundamentales de opinión, de manifestación pacífica, de libre circulación, y en el fondo un trato que se da en la cotidianeidad, ¿vale?, es decir, ser tolerante, ser flexible, etc., hasta llegar al tema del arte, que es una de las expresiones de la democracia y que también sirve como medio para manifestar una visión sobre la democracia. Desde ese punto de vista, el profesor Jorge, al final, nos propone este ejercicio sumamente bello y enriquecedor, que es que ustedes trabajen con lápices de colores en la imagen que él les ha planteado, que se inscribe dentro del muralismo, que es también una opción de la democracia. Buena suerte en esta guía, que les vayan muy bien, si todo sale bien, pronto estaremos juntos y celebrando. Felicidades, que estén muy bien, gracias.